¿Qué es la decisión de ETA de renunciar a la violencia? La decisión irreversible de ETA y su completo desmantelamiento. Hoy nuestro primer pensamiento, el primero, ha de ser para todas esas personas inocentes cuyas vidas han quedado destruidas. Su sufrimiento ha sido el sufrimiento de todos los españoles de bien. Es el fruto del esfuerzo y de la determinación del conjunto de la sociedad española que ha sabido resistir de manera ejemplar el chantaje criminal de los terroristas durante décadas, que ha sabido mantenerse unida, que ha sabido defender su libertad y que hoy es más libre porque este anuncio se ha producido sin ningún tipo de concesión política.